bienvenido nuevamente a tu programa favorito sosobrita music radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las 24 horas al día señores hay bobo aquí yo te vengo a mostrar carol y desde república dominicana o sea desde su evento que tuvo acá en república dominicana le tiró su pollita a anuel y yo siento que también le respondió a yayling aquí te lo traigo yo detallado y también vengo a mostrarte anuel se la dejó caer feo a el alfa públicamente señores señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan vámonos con esto de anuel miren qué está pasando ahora ustedes vieron que el alfa le tiró anuel yo le traje ayer uno de mi vídeo pasado una respuesta que él le dejó pero vemos que el día de hoy anuel no decide bajarle y llegando al patio a república dominicana porque él está aquí con yayling prueba de eso para el que para que para el que no crea porque hay usuarios como como que son como medio locos recuérdense que cuando anuel se fue yayling no se había cambiado el look y lo veo que están rodando ahora yayling con el look nuevo y luego de la operación normal entonces señores vemos que anuel publicó esta imagen donde se ve con el cinturón de la wf que si ok bien porque no conozco bien ese tipo de deporte perdón por minoranza ustedes saben que no lo he fundido con con el deporte de arte marcial y mixta de lo que funciona magrego y de esa gente que se han saco trompado y saco de paté le fundido con eso el público esta imagen porque él estaba en estudiando un gran evento lo vemos ahí con su cinturón y él dice lo siguiente escuchen aquí ojo y atención oiga lo que dice anuel dice en este negocio hay dos formas de pegarte asegurado o tienes que ser yo o tienes que tirarme y se ríe o sea prácticamente él está diciendo de que para tú pegarte dos cosas seguras tiene que ser yo imitarme o tirarme refiriéndose a que el alfa le tiró recientemente su fuetazo en el tema junto a Kiko el crazy que vemos que aquí prácticamente no lo que él ha dicho es de que el alfa para pegarse en el internacional tiene que tirarme fue fuerte y claro el mensaje de anuel aquí ustedes saben que el alfa pues respondió con un cocotazo feo diciéndole de que lo puso abajo para acá para el patio y anuel no sabe qué hacer así que la vaina sigue caliente entre ellos y ustedes pueden asegurar que según pasen los días la vaina se va intensificando más entre ellos hasta que sea una vaina una guerra abierta clara porque ahora ya lo están haciendo de guerra de trabajar el subconsciente tirándose puya en los discos tirándose puya en los instagram y vemos que molucco brevemente ahí mismo molucco estaba diciendo como de que aconsejando a anuel a perdón al alfa de que que no le tirara a anuel porque podía haber isla de dos guerras que luego igual tienen el el juego muy pesado ya que lo que molucco brevemente con todo respeto que usted se merece la guerra es entre anuel y alfa no se está hablando de dominicano versus boricua que sean de diferentes nacionalidades no por eso tienen que poner a chocar las banderas yo tengo mucho fanático boricua y también soy fanático de la música boricua porque ahí fue mi influencia de yo comenzar a jugar con música urbana escuchando los boricuos que anuel tiene los huevos pesados ya anuel se lo demostró y se lo dijo claro anuel se lo dijo te mandamos a tirotear el carro y no existe nada y el que conoce la historia de anuel y ve las biografías donde sabe que anuel viene de la calle normal entonces si anuel tiene un juego pesado el alfa es lo que tiene que artillarse normal porque el alfa se compró ese problema el alfa se compró ese problema cuando hizo lo que hizo con la cosa del bugatti anuel lo vio como una falta de respeto y luego lo que le hizo a fravián el y que hermano de anuel manejador de anuel también el alfa no quedó bien pero esa guerra molusco es entre ellos se pueden tirar si la cosa se sale del control bueno ya el alfa que se cuide porque esas son cosas de ellos pero no es por eso porque el alfa y anuel estén en guerra de que que los dominicanos y los boricuos tienen que estar de que un problema déjate de eso deja esa loquera deja esa loquera normal ustedes los medios boricuos ahora tienen que hablar los dominicanos para tener background en su plataforma ustedes lo saben porque la noticia son los dos me ahora mismo con todo respeto pero tiene que bajarle molusco que tú quisiste dejar ver como quien dice que hay que evitar ese problema porque el boricuos es muy peligroso o sea así no molusco así no así como lo hay boricuos que tienen su valor hay dominicanos que tiene su valor y no puede estar diciendo eso porque esas son cosas de artita así que deja de meter a la gente que es una guerra de bandera no es una guerra de bandera país contra país no son dos artistas individuos dos artitas dos hombres que eran amigos hoy en día no se llevan bien ellos se resolverán pero ellos dos anuel y el alfa no dominicano versus boricua ya claro con eso cuídate molusco no hay nada que decir sobre el tema pero nada me deja saber tu opinión referente a esto a este fuertazo que le mandó a Noel a el alfa aquí en la caja de los comentarios vamos a hablar con esto señores ustedes saben que carol g tiene su evento tuvo su evento aquí esta noche el cual fue casa llena señores carol g indiscutiblemente que carol g tiene un público que dios se lo bendiga tiene una fanática de la super fiel pero vemos que en su cuenta de instagram ella publicó algunas historias de cómo iba a su concierto y mandó puya luego de que a Noel publicara su cuenta de instagram el vídeo besándose con ya el linda más viral carol g 25 minutos después porque le está dando seguimiento en esta madrugada mientras mucho usted duerme yo le estoy dando seguimiento a ese caso y carol g fíjense que el cátula no tiene una hora a la hora de grabación de este vídeo carol g publicó un vídeo ella moviéndose se dice la verdadera bichota papi para vos entendido en pocas palabras recuerde que es una guerra de subconsciente porque ella puede decir la verdadera bichota pero la verdadera bichota papi como que él dice ella no yo soy la verdadera bichota papi y luego en el anterior que ustedes ven acá en el que está al lado estaba sonando la canción de la de carrión que tiene con 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 ella misma con carol g que es como que le desea el mal a su vez ella publicó eso de que de que que le desea el mal a su fucking boda y quien fue que anunció boda recientemente anuel o sea prácticamente ella está reaccionando con indirectas a la relación de yaylin con anuel y más el día de hoy que se tapó o sea esta reacción de carol g fueron 25 minutos luego de que anuel publicara el vídeo besándose con yaylin y diciendo que no le importa lo que digan que él está enamorado se va a casar y que nunca se va a casar y que nunca va a dejar a a yaylin o sea está fula pechado y aquí vemos las indirectas de la bebecita de esta república dominicana que por cierto felicitarla porque rompió en ese evento pero nada yo quiero que tú que está viendo este vídeo sea ese gran jurado y me digas aquí en la caja de los comentarios lo siguiente que tú opinas sobre estas pollas indirectas que suelta carol g reaccionando la relación de yaylin lamabilal y anuel doblea déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y recuerda que nunca pero que nunca en esta vida se me olvide que dios te bendiga en grande y a ti que me sigue yo te invito que luego de ver este vídeo vayas al canal de yan yan y disfrute de este éxito titulado no ronco no amago en colaboración de chimbala y sujeto apoya lo bueno apoya a yan 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 y Gracias.